Hola, soy Lupe, una de las enfermeras del Distrito Escolar de Santa Ana. Entendemos que quizás hay algunas preocupaciones sobre el virus de corona y la enfermedad que puede causar. Estoy aquí para dar una poca de información y apoyo para nuestras familias. El seguro y bienestar de nuestros estudiantes y la familia de ellos es muy importante para el distrito. Algunos síntomas del virus de corona incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Mientras que estén en casa, hay algunos pasos que pueden tomar. Quédense en casa cuando estén enfermos. Eviten el contacto cercano con personas que quizás estén enfermos. Cubre su tos con un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura. Eviten de tocarse los ojos, la nariz, la boca y claro, lávense las manos. También limpien y desinfecten su casa con frecuencia. El Distrito Escolar está recibiendo información regularmente de agencias federales, del Estado y del Condado. Estaremos en contacto con ustedes cuando haya cambios. Por favor, llame a algunos de estos números si necesita apoyo de salud, salud mental o otros recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!